Música Me pesa cada día Los recuerdos y los ganos Tardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que así nos queda como bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara como bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Y nadie puede amarte más que yo Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprender Cómo fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que así nos queda como bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara como bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe terminar Nadie sabe terminar Qué es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo De tu hermoso Para siempre Y si nos quedara como bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Y si nos quedara como bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si me llego a curarte Que nadie puede amarte más que yo Y si no te he dicho suficiente No, ni si no te he dicho suficiente Que nadie puede amarte2 Así que si no te he dicho trajectory Tanja